Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de peinados primeramente les deseo que tengan un excelente día lleno de bendiciones hoy día vamos a practicar una trenza muy fácil con cuatro cabos para eso necesitamos hacer una línea recta aquí hacia la oreja y la otra línea aquí hacia la oreja por abajo amarramos provisionalmente con un gancho aquí o con otro gancho abajo vamos a peinar bien el cabello hacia el lado que vamos a tejer, hacia el lado de atrás echaremos suficiente spray antes de iniciar comenzamos en la parte de aquí vamos a tomar tres mechones de cabello tomamos así de cabello, dividimos en tres ya que tenemos los tres mechones vamos a girar uno hacia el centro, el del lado derecho al centro ponemos nuestros dedos en esta posición y el del lado izquierdo lo giramos también al centro ya que tenemos esta posición vamos aquí a dividir en dos un mechón lo giramos al centro por encima de esta manera y el otro mechón lo vamos a girar al centro por debajo de este ponemos nuevamente nuestro pulgar aquí en el centro dividimos en dos vamos a girar este mechón al centro por encima y el otro mechón del lado izquierdo lo pasamos a menos nuestros dos dedos y aquí comenzamos a alimentar el cabello ya que hayamos alimentado lo vamos a girar al centro por debajo ponemos nuestros dedos aquí para no confundir divido este en dos, uno gira el centro por encima y el otro va a girar al centro por debajo al que gira el centro por debajo le alimenta el cabello vamos a poner nuevamente nuestros dedos aquí en el centro para no soltar divido el del lado izquierdo en dos giramos un mechón al centro por encima y el otro mechón lo vamos a girar al centro por debajo al que gira el centro por debajo le alimenta el cabello por debajo y el otro mechón al centro por debajo le alimenta el cabello por debajo le alimenta el cabello iniciamos tomaremos con la patita el peine así de cabello lo vamos a peinar antes de iniciar divido en tres la primera división el primer mechón pasa al centro el mechón del lado izquierdo también pasa al centro nos quedamos con estos dos aquí y uno queda en el centro divido este en dos uno gira el centro por encima y el otro va a girar el centro por debajo y aquí en el centro estos dos se unan ponemos nuestro dedo pulgar aquí para no soltar divido el del lado izquierdo en dos gira el centro por encima y el del lado izquierdo gira el centro por debajo aquí en el centro se unen estos dos divido este en dos uno gira el centro por encima y el otro mechón va a girar el centro por debajo por debajo le alimentamos cabello al que gira el centro por debajo ponemos nuestro dedo pulgar aquí para no soltar divido aquí en dos uno gira el centro por encima y el otro va a girar el centro por debajo al que gira el centro por debajo le alimento cabello sostenemos aquí nuevamente divido aquí en dos uno gira el centro por encima y el otro va a girar el centro por debajo al que gira el centro por debajo le vamos alimentando mechones de cabello por debajo cada vez que alimentemos cabello vamos poniendo nuestros dedos aquí para no soltar volvemos a dividir el del lado izquierdo en dos uno al centro por encima y el otro gira el centro por debajo vamos a separar este hacia arriba para no confundir y ponemos nuestras manos aquí divido en dos uno gira el centro por encima al que gira el centro por debajo le vamos alimentando cabello volvemos a poner nuestras manos aquí porque los del centro no podemos soltar si no se nos revuelven uno al centro por encima el otro pasa menos nuestros dos dedos y al otro le alimentamos un pequeño mechón de cabello de la parte de arriba dejando estos hacia arriba libres y ponemos nuestros dedos aquí para no soltar divido en dos divido en dos pira el centro por encima y el otro mechón va a girar al centro y el otro mechón va a girar al centro por debajo al que gira el centro por debajo le alimentamos cabello aquí de esta manera hay que pegárselo bien porque si no no va a caer flojo ya que hicimos esto ponemos nuestros dedos aquí para no soltar vuelvo a dividir en dos gira el centro por encima aprieto bien aprieto bien pongo mi mano aquí mis dedos aquí y ya están los otros dos dedos al otro lado para tomar el mechón de cabello alimento ya que haya alimentado al centro al mechón que pasa al centro pongo mis dedos en esta manera vamos a estirar estos para que no nos vaya a quedar mal divido aquí en dos al centro por encima y ahora gira el centro por debajo por debajo le vamos pegando un mechón de cabello aquí al mechón que giró al centro ajustamos bien pegamos nuestros dedos aquí volvemos a dividir en dos giramos al centro por encima y ahora vamos a girar el centro por debajo y ahora vamos a girar el centro por debajo pásame nuestros dos dedos alimentamos cabello alimentamos cabello ponemos nuestros dedos en esta posición divido aquí en dos giramos al centro por encima y ahora giramos el centro por debajo divido en dos uno gira el centro por encima y el otro gira el centro por debajo alimento cabello la parte de arriba pongo mis dedos aquí divido aquí en dos uno gira el centro por encima y el otro va a girar el centro por debajo y ahora por debajo alimentamos cabello el que gira el centro perdón uno gira el centro por encima el otro gira el centro por debajo pasa aquí a medio de nuestros dos dedos y vamos alimentándolo pequeño me echó una de cabello en medio de nuestros dos dedos ya que hagamos alimentado vamos a tenerlo en esta posición siempre vamos a unirlo aquí mismo al centro por encima y al centro por debajo divido en dos al centro por encima y al centro por debajo unirse aquí los dos nuevamente ponemos nuestros dedos en esta posición giramos al centro por encima giramos al centro por debajo dividimos en dos al centro por encima y al centro por debajo ay perdón aquí se unen los dos a la vez en el centro giramos al centro por encima de esta manera y el otro gira el centro por debajo divido en dos uno al centro por encima y el otro al centro por debajo uno por encima y el otro al centro por debajo solo que aquí llevamos sin alimentar cabello ya se nos hace más fácil un poquito más fácil ya alimentando el cabello se nos hace un poco más difícil y así sucesivamente podemos continuar yo voy a dejar este peinadito así vamos a sujetar aquí con una liguita hay que sujetar bien para que de nuestro peinado se nos va a soltar luego y ahora vamos a ver la trenza como nos quedó si no viene quedando muy bonita es que nos tiene que quedar la trenza aquí precisamente en el centro quiero decir yo Perón holandes Eren de midem perdón perdón llevo muchísimos años bueno ya hicimos la trencita ya les enseñé la trencita esta que quedó aquí en el centro vamos a soltar aquí ambos lados vamos a soltar y lo que vamos a hacer aquí es peinar así en esta manera de dos vueltas a la liguita a modo de y le puse dos liguitas para que no se vaya a reventar también bueno ya que hicimos esto apretamos un poquito más hay que peinar bien la bolita aquí y vamos a peinar bien peinado vamos a sentar bien el cabello ya que sentamos bien el cabello vamos a poner la trenza sobre la coleta aquí vamos a sujetar con una liguita para que no se nos vaya a soltar vamos a darle dos vueltas para que no se suelte y aquí vamos a abrir un poquito la bolita para darle la otra forma y así nos vino quedando nuestro peinado por hoy si este hermoso peinado le gustó déjenme manita arriba sus comentarios recuerden que mi canal es su canal muchísimas bendiciones a todas las personas que se han suscrito y si pasan por mi canal suscríbanse serán bienvenidas a mi canal de peinados que tengan un excelente día chao